¡Suscríbete! ¡Aúpita! De sus barrancas me apoyo Pasando Doctor Arroyo Palabra que siento una gran emoción De paseo con el amigo Quique Castro Que un viejito revive Como pa' que no lo olvide Respira confianza y a veces temor El sol temprano se asoma Cuando amanezco en la chona La sierra la miro de un lindo color Que bonito es mi pueblo Úpita Un saludo muy especial a todos Los de la Valle de Tensas La ciudad que nada iguala Úpitas los espera, claro Con su mineral Voy a desviarme tantito Ya de mi semifuanito Aquí desde El Volador Con rumbo a Sedrán Que bonita es esa tierra Con sus praderas y sierras Su gente es muy linda Y de gran corazón Cuando usted guste Yo invito Que conozca a mi pueblito Úpita Que bajo la Virgen de la Asunción Y Santa Brígida también, claro Qué bonito es Matehuala La ciudad que nada iguala A Úpita nadie 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 la iguala Voy a desviarme tantito Ya de mi semifuanito Yo ya llegué a mi Sedrán Llegamos a Úpitas Esa llena